¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Eso! ¡Eso, Tribuda! ¿Vienes? ¡Bien, Tribuda! ¡Eso, Subida! ¡Bajar fuerte! ¡Eso, Subida! ¡Pues, Subida! ¡Bien, lastersmanilla! ¡Bien! ¡Va a escuchar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora Dale, suda Con vencida, con vencida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡De vuelta al medio! ¡De vuelta al medio! ¡De vuelta al medio! ¡De vuelta al medio! ¡No con rodillas ni puedo! ¡Sudeala, suudeala! ¡Diez segundos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Segundo round! ¡No hay que llegar! ¡No hay que llegar! ¡No hay que llegar! ¡Trabajo! ¡Bienso! ¡Eso! ¡Buena! ¡Eno! ¡Bienso! ¡Gracias! ¡Gracias! Para atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso y efectivo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Puente abajo! ¡Eso! ¡Un piso abajo! ¡Aganzo, gancho, gancho! ¡Aganzo, gancho! ¡Aganzo, regan! ¡Aganzo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos, Lau! ¡Vamos, Lau! Vamos, apretá el antocho Apretá el antocho ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ví chipos!!! ¡¡¡¡¡¡Ví chipos!!! ¡¡¡¡¡¡¡Ví chipos!!! ¡¡¡¡¡¡Ví chipos!! ¡¡¡¡Ví made a beba!!! ¡¡¡¡Ví imá bien!! ¡Gira siempre! ¡Gira! ¡Gira siempre! ¡Eso! ¡Suelto! ¡Trabajo! ¡Eso! ¡Cierra! 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 ¡Diez segundos! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Descer! ¡Tercer y Únimo vão! ¡Viva! ¡Gira siempre! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Cambio! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Qué suave! ¡Qué suave! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuente el dedo! ¡Truira! ¡Eso! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revemos! ¡Lo demita! ¡Fuente el dedo! ¡Truira! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Diez segundos! ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso para la comunidad! Fallo de la pelea, en decisión dividida, empate.